En la mañana de este jueves, estudiantes de la institución educativa Camilo Torres contaron con la visita del alcalde Alfonso Elhash, secretarios de despacho y asesores, con el fin de empezar una nueva estrategia denominada Vamos para el Cole. Vamos para el Cole. Vamos para el Cole es una estrategia muy linda, que queremos llegarle a los estudiantes contándole todo lo que está haciendo el gobierno, las obras, los programas, los proyectos, contarle por ejemplo, en este caso le tocó al alcalde hablarle a los 3 grados 11 del colegio, donde le cuenta toda la experiencia que tenemos con becas educativas y la importancia que ellos, que son los futuros ciudadanos de este municipio, los futuros líderes de este municipio, contarles de que existen muchas oportunidades en Barranca Bermeja. Estos jóvenes ya se están preparando para ser parte del programa Becas que Cambian Vidas y además se dialogó sobre lo que se está haciendo para la educación y la juventud. En ese momento me siento muy agradecido por esta alcaldía distrital del centenario, porque nos habría dado una oportunidad a los estudiantes con más de 3.000 becas y muchas oportunidades para que los jóvenes de hoy en día estudien, tengan una oportunidad más para ser alguien en la vida y luchar por sus sueños. Preparar a los jóvenes y sembrar esa semilla de amor por la ciudad y la cultura ciudadana fue el mensaje para los estudiantes. Preparar a los jóvenes.